Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal En este caso lo que les voy a mostrar es un diagnóstico que tengo con mi camioneta Es una Renault Kangoo 1.6, 16 válvulas, motor K4M Y bueno, lo que me hace es lo siguiente La pongo en marcha, a nafta regula barro, todo bien Y cuando la paso a GNC, ¿está bien? Cuando la paso a GNC directamente se me apaga Ahora que lo decimos, a nafta no tiene un andar óptimo, óptimo, óptimo Es como que también baja un poquito las regulaciones Pero la sobrelleva mejor, ¿por qué? Porque la combustión de la nafta tiene mayor poder que la del GNC, ¿está bien? Pero a GNC tiene que andar perfecto un vehículo porque si no se apaga ¿Está bien? Bueno, en este caso les voy a mostrar, lo voy a poner en marcha Y van a ver la regulación cuando se pasa a GNC Bueno, en este caso va a arrancar y va a estar medio frío Porque lo dejé apagado un rato Pero más que nada les voy a mostrar cómo se apaga ¿Cómo se apaga? Voy a... me parece... me voy a tirar por el cuerpo de mariposa Voy a examinar el cuerpo de mariposa y a ver qué resultados tenemos con esto Pero en principio les voy a mostrar el diagnóstico de cuando lo paso de nafta a gas Que es lo que me hace Bueno, el vehículo está apagado, le voy a dar en marcha Arranca ¿Está bien? Va, perdón, ahí Ya no, por ahí no, se acompaña, bueno La regulación es a nafta Más allá de que el vehículo está casi frío ¿Está bien? El vehículo está casi frío La regulación es a nafta está relativamente bien para hacer que está frío el vehículo Pero lo paso a gas Ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiere morir, ¿está bien? Lo hace leer, lo trata de acomodar un poquito Pero Regula Bueno, recién regulado, mucho peor todavía Se me apaga, vamos Se me apaga El hecho es que se me apaga En el momento menos pensado En el momento menos pensado Cuando estoy justo parece que tuviera un imán Parece que Bueno, cuando tengo un vehículo adelante que tengo que frenar Se me apaga Ya revisé obviamente el servo ¿Por qué? Porque el servo trabajo con la aspiración del motor Si yo al apretar el freno Si el servo estaría pinchado Libera el aire, se me comprime y se me apagaría ¿Está bien? Bueno ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos de que se me apague un vehículo cuando está en marcha? Obviamente me quedo con el freno duro En caso de yo tuviera que frenar Confiado de que siempre voy a ejercer la misma fuerza Con el pedal de freno para frenar Y resulta que se me apaga La fuerza tengo que hacerle muchísima más ¿Por qué? Porque el freno se pone duro Y la dirección La dirección es hidráulica En consecuencia la hubiera con la bomba hidráulica Si se apaga el motor La hidráulica no funciona En consecuencia la dirección también se nos pone pesada Por eso es un riesgo que Además de la seguridad y la comodidad del andar Que es un vehículo que anda y que no se apague Bueno, por eso voy a revisar el cuerpo de mariposa En este caso Como ya le dije en la Renault KU 1.6 16 válvulas Motor K4M Bueno, corto y sigo Bueno gente Acá tenemos el cuerpo de mariposa nuestro ¿Está bien? Yo lo que tengo que hacer es retirar este prefiltro Aquí adentro se encuentra el filtro Voy a sacar estos dos tornillos Con un destornillador Phillip Retiro esto Saco un tornillo Este tornillo que tengo acá Y ese otro tornillo que tengo allá Y ese tornillo que tengo allá Estos son dos tornillos largos Largos que los voy a sacar Bueno, los voy a poner acá Y ahí sí Voy a retirar todo este cuerpo Completo para este lado Lo retiro Y ahí sí voy a tener acceso A ver al tema de los tornillos que tengo El cuerpo de mariposa está agarrado por dos tornillos abajo En la parte inferior Los voy a retirar Voy a sacar el cuerpo de mariposa y a ver con qué sorpresa nos encontramos Previo a esto gente Con el tema de GNC Ya le hice todo Le miré todas las mangueritas Le cambié todas las mangueras Le puse mangueras nuevas Le cambié la ujía Le puse las NGK originales Que vienen con 0.70 aperturas originales de fábrica O sea que no tuve que regular nada Le miré las bobinas Se las hice probar Me fijé Le eché un combustible en aerosol En todo el perimetral del motor acá arriba En la parte superior Por si tiene una chupada de aire Con ese combustible Si tiene una chupada de aire Se acelera Porque le entra combustible Pero no Lo único que me lleva es El cuerpo de mariposa sucio Si no es esto Bueno voy a tener que vender la cameta Bueno gente Corto y prosigo Conforme voy a pasar donde ve el video ¿Vos sabe la posibilidad que si él tira la garrafa la flote? No es fácil Porque se juega la garrafa siempre Pero no, no es fácil Bueno gente Y este es un pequeño avance Yo ya retiré el portafiltro Yo ya retiré el portafiltro La parte La parte en la que va El filtro Al final yo decía que eran tornillos philip Pero no eran philip Eran Los torques Ahí está Torre Yo iba a divisar Con la luz Bueno, tornillos torques Saqué el Donde va el filtro Liberé Esta parte de acá Le saqué los dos tornillos largos Como les dije Los tengo acá Uno acá Y el otro acá Hay diferencia Ve Uno más largo Y el otro más corto El más corto El más corto va de aquel lado Y largo de este Y ahora llegué al cuerpo de mariposa ¿Está bien? Yo ya les estoy sacando los tornillos Que les digo que tiene abajo No sé si lo llegan a divisar acá abajo Donde toca mi dedo anular Ahí Ahí ya tengo el dedo Ya lo estoy sacando el tornillo ¿Viste? Se me hace medio incómodo Pero bueno Ahí les muestro Para que vayan viendo No se ve nada Bueno Si mira Con mucha atención Aquí abajo Ahí este tornillo Ahí Bueno Sigo sacando Corto Y una vez que lo tengo afuera Ya se lo hago Les hago la otra parte del video Bueno gente Acá ya retiré El cuerpo Del cuerpo de mariposa Así que vamos a ver De qué se trata No está Tan Tan sucio El andar del camioneta Es muy bueno El tema del regulado Bueno Regula Regula Pero de vez en cuando Se apaga ¿Está bien? Así que bueno Voy a pegarle una buena limpieza Y a ver de qué Se trata ¿Eh? No está tan tan sucio Pero está sucio Tiene su Su mugre Pero bueno Vamos a limpiarlo A ver de qué se trata Tal vez Si no es esto Veremos que sea Tal vez sea otra cosa Pero que su mugre tiene Bueno corto Y conforme sigo avanzando Les voy mostrando el video Bueno gente Ahí le pegué una exhaustiva Limpieza Me pegué una exhaustiva limpieza Lo embebí con WD-40 Quedó Flama Esto gente Al eje Al eje Tanto de una punta Como de la otra Lo puse en esta forma Le abrí Y le cerré La La tapita esa Para que entre en el eje El WD-40 Tanto con la inclinación Para este lado Y la inclinación Para este ¿Para qué? Para que el WD-40 Se meta adentro Le metí al eje A la parte externa Esto quedó bien limpio Obviamente Lo que me importa A mí es la parte interna La parte exterior Estaba media Pero no Eso no le afecta nada Creo Así que bueno Le dejé perfectamente Esta parte Y esta otra parte ¿Ven? Quedó flama Como 0 kilómetros Y observé Que no tiene nada marcado Nada roto El Oshín por ahí Si podría llegar Podía Haber llegado A interrumpir Un poquito El movimiento correcto De la mariposa Pero Pero bien Bueno Ahora lo que resta Es colocarla Lo voy a colocar Y ver si mejor La gente Había Estaba sucio No tan tan sucio Que digamos Pero estaba sucio Y tal vez Si vamos al caso Estaba fallando En la gravedad En la que tenía La mugre O sea Fallaba un poquito Muy poquito fallaba Pero ese muy poquito Que tenía Era lo que fallaba En relación a A lo A la mugre que tenía Así que bueno Gente Corto Y continúo Bueno gente Acá pueden ver Regulaba bajito Bueno Ahora está regulando Más o menos Unas De 750 vueltas Que regulaba Ahora está regulando En 1200 1300 Pero Interpreto que Se va a recomponer Porque está frío El vehículo Está bien Pero que pasa Estando frío El vehículo A mi me regulaba En 750 Cuando estaba Roto Sucio El cuerpo De mariposa Está bien Yo le limpie El cuerpo De mariposa Y ahora en frío En vez de regular En 750 Me regulan 1200 1300 Más o menos Que es lo adecuado Porque está Con poca temperatura Y hace que Tendría que O sea Estar cabeceando Regulando de parejo Y ahora regula Perfecto gente Bueno A nafta Regula perfecto Y a gas Seguramente también Porque ya el diagnóstico Lo tengo Lo tengo Comprobado Con Con la nafta Que regulaba 750 Y ahora se va eso Pero bueno Voy a esperar un poquito Que tome temperatura Y les voy a mostrar Y les voy a mostrar Como regula GNC Está bien Bueno Corto Y sigo cuando caliente Bueno gente Última parte del video Si pueden ver Quedó perfecta En 700 750 Barra 800 vueltas Está bien Está GNC Obviamente Y quedó perfecto Era eso Gente El cuerpo Con mariposa Miren ustedes Una mujer En la Una carbonización Un hollín Que yo decía No, esta no le puede estar afectando Pero sin embargo Si Era el hollín ese Que la hacía fallar El andar del vehículo Era perfecto La reacción es buena El arranque La salida El freno Todo perfecto Lo que tiene Era que se apagaba Y bueno Era mínima la falla Solamente cuando Ponen en el día Se me apagaría Se me apagaría Dos o tres veces En el día Pero era una falla Y bueno Esa cantidad de hollín Era la que influenciaba Gente Así que bueno Espero que les sirva Este tutorial Ven Voy a prender las luces De baliza Las balizas Voy a prender La calefacción Baja Pero un mínimo Nada Hoy se me apagaba Acá rápido Así que bueno Gente Para más tutoriales Como siempre Suscríbanse Compartan Y den like Gracias por ver Nuestros videos